Cuando usted le da hacia la historia de David, usted se dará de cuenta que en David había algo que no había en otros Que era lo que había en David, que él tenía un corazón que agradaba a Dios Entonces ese factor real, único, solamente está en potestad y en poderío de Dios Poder determinar el corazón de quien le agrada y el corazón de quien no le agrada Por eso Dios se agradó de la ofrenda de Abel, rechazó la de Caín Cuando usted ve ambos daban una ofrenda a un mismo Dios Ambos estaban haciendo un mismo sacrificio Pero el Dios del cielo miró lo que no veía en los hombres en la tierra El Dios del cielo vio más allá de lo que los hombres naturales ve Él juzgó más allá de lo que juzga el hombre humano y la vista del hombre natural Él juzgó el corazón de él y lo que había en lo más profundo de éste Y cuando él lo juzgó Dios dijo acepto el sacrificio de Abel y rechazo el sacrificio de Caín Y Dios lo hizo así ¿Por qué? Porque la percepción de Dios era diferente a la percepción natural Por eso es que Dios estaba juzgando entre Esaú y Jacob Y cuando Dios vio lo que había en Esaú Dios dijo no es Esaú el hombre para el llamado Dios dijo es Jacob y aunque era Esaú quien tenía toda la legalidad de recibirlo Dios miró a Jacob y cuando vio lo negativo que estaba haciendo Jacob y lo malo Dios lo permitió porque Dios sabía que Dios iba a metérsele por dentro a Jacob Y cuando Dios se le metiera por dentro a Jacob Dios iba a hacer algo con él que todavía no había experimentado Dios se le iba a meter por dentro a él al nivel de que lo iba a llevar al lugar donde Dios lo llevó ¿Sabía dónde? A Peniel el lugar que luego Jacob dijo este es Peniel ¿Por qué? Porque he peleado cara a cara con Dios He peleado con Dios de manera directa ¿Qué hizo Dios? Dios tomó un hombre que la sociedad lo veía como un usurpador A ese usurpador ¿Qué hizo Dios? Dios se le metió por dentro Lo llevó a Peniel En Peniel lo hizo que peleara con él Y cuando él peleó con él ¡Ay! ¡Azó a la calle! ¡Ole, abuelo! Dios lo sacó de manera diferente, de manera distinta De cómo él había entrado cuando él inició a pelear con Dios ¡Gracias! ¡Yarró a la calle ya! ¡